Inició la décima primera sección del segundo periodo de secciones extraordinarias del año 2024. El diputado Manuel Gutiérrez lideró el debate de control político al secretario de Recreación y Deportes del Cesar Alejandro Pantoja Durán el día de hoy en la Asamblea Departamental. Gracias por verles su asistencia porque, entre otras cosas, muchos de los proyectos han aportado de buena manera al deporte de nuestro departamento. La creación de virtudes en virtud de la democracia. Gracias por ver el video.